Carla Pérez a esta hora está con nosotros a través del teléfono, ella es de la Defensoría de San Antonio y justamente estuvo con el sargento Retamal también, le tocó asumir, perdón, con el presunto homicida del sargento Retamal entonces le tocó asumir de frente esta contingencia. Carla, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes y desde ya, por supuesto, nosotros como Defensoría Federal Pública lamentamos mucho lo sucedido del sargento, él era una persona muy conocida por nosotros y con una impecable ética y es una situación muy dolorosa para todos. Carla, entiendo que tú estuviste presente cuando Jeremy Rodríguez, este hombre de 24 años, se entrega estuviste presente, digamos, minutos después que él se entrega, ¿cómo fue este proceso voluntario, digamos, qué dijo, qué pasó? A ver, les explico un poco. Nosotros como Defensoría Federal Pública tenemos una defensa activa que es prestar asesoría a todas las personas imputadas por un ilícito desde los primeros actos del procedimiento en su coche. Por eso nosotros tenemos una presencia activa tanto en cuestiones policiales o de carabineros cuando se requiere nuestra presencia. En este caso concreto nosotros sabíamos como Defensoría que esto podía ocurrir en cualquier momento a la detención de una persona por este hecho y teníamos un plan de contingencia para el acompañamiento desde los primeros actos del procedimiento que es lo que en derecho corresponde y está garantizado tanto por nuestra Constitución como por los tratados internacionales. ¿Y de qué se trata este protocolo? ¿Esta persona estaba entonces sola cuando se entrega? Exacto. Esta persona estaba sola cuando se entregó y llegó a la PDI desde San Antonio porque él no es de San Antonio. ¿Ya? Él concurrió en forma voluntaria y solo. A la 1.12 de la madrugada yo recibí un llamado del señor fiscal jefe de la Comunidad de San Antonio, don Osvaldo Sandón, quien me comunica que se encontraba una persona en calidad de detenido en cuanto a la PDI y que quería prestar declaración. Carla, perdón, ¿y en ese momento usted asiste a ese lugar? ¿Cómo estaba él? ¿Estaba arrepentido? ¿En qué condición llega? Porque a uno le llama la atención que después de varios días vaya a entregarse voluntariamente. ¿Cómo fue esa circunstancia si pudiera relatarnos con detalle? Yo voy a explicar, lamentablemente, yo llegué a la policía de investigación, el cuartel de la policía de investigación a la 1.29 de la madrugada. En ese momento, los funcionarios policiales me facilitaron una sala de entrevistas para entrevistarme en forma privada con mi representado en este caso, que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Y cuando estábamos entrevistándonos y conversando sobre todo, la entrevista que tiene una persona con su abogado defensor, don Yeribi se desmayó y se descompensó y comenzó a convulsionar. Tanto así que tuvo que llegar el sapo al cuartel de la policía de investigaciones para compensarlo. ¿Eso por qué? ¿Por un problema emocional? ¿Un problema de salud que tenía de antes? No tiene problema de salud por una situación emocional. Estamos hablando de una persona, como usted bien lo señala, de 24 años con irreprochable conducta anterior, una familia, y que se ve en esta situación. Y claro, al momento de poder expresar su situación, se descompensó. Es el motivo por el cual no prestó declaración también. Porque en esas condiciones, una persona, ¿no es cierto?, que se desmayó, que estaba convulsionando, que llegó el sapo, que posteriormente estaba temblando y no podía contenerse, no son condiciones para que absolutamente nadie, nadie, ni imputado, ni víctima, ni testigo, puedan prestar declaración. Está muy bien eso, Carla Pérez. Estamos conversando con Carla Pérez, que es de la Defensoría de San Antonio. Uno lo entiende, efectivamente es un momento. Lo que no tiene nada que ver con los hechos por los cuales finalmente esta persona se entrega, ¿no? Ahora, una pregunta, porque usted es parte de la Defensoría de San Antonio, es decir, usted es parte de una institución de todos los chilenos y chilenas. Esta persona, entonces, no se interesó por tener una defensa propia, personal, privada, y apeló a lo que todos los chilenos podemos, de alguna manera, pedir, ¿no? Un abogado que entregue el Estado. Para entender esa parte, cómo funciona... Lo que ocurre es que no es que todo chileno lo pida. Toda persona que reside en nuestro país tiene el derecho a tener un abogado público. Sí, es lo que acabo de decir. Lo que pregunto tiene que ver con que la persona no haya llegado con un abogado, o no haya dicho, estoy esperando a mi abogado, sino más bien, él se ajustó al derecho que tiene, a entender esa parte, porque esto es paso por paso, y no todos estamos al día con el procedimiento judicial. Por supuesto. Nosotros estamos, por un llamado, no sé, tanto como constitucional, como institucional y legal, a prestar defensa a todas las personas que no tienen un abogado particular, y en este caso el señor no tenía un abogado particular de su confianza, que lo acompañara, que lo asesorara, disculpe. Y es por ello que la defensoría penal pública, como la obligación que tenemos, asumimos su representación. Solo para aclarar algo, Carla, porque nosotros acá mismo en el programa, yo lo dije, que él en un principio declara y posteriormente no firma la declaración. Eso lo dijimos acá en el programa, entonces, si no es así, ¿podríamos corregirlo? Por supuesto. Nuestro representado no prestó declaración ante la Policía de Investigaciones, ni al señor fiscal, por las circunstancias que les expliqué. Pero, Carla, ¿qué significa eso, perdón, insisto con hacer un poco pedagogía también? Si no firma ninguna declaración, si finalmente no hay una conversación de fondo, que sea válida, legal, no sé, estoy aquí utilizando palabras, usted me puede corregir. ¿Sí? Significa que, aun cuando esta persona haya ido a la comisaría, puede ser que el testimonio el día de mañana termine siendo otro, no sea válido, ¿qué? Explíquenos, por favor. Es que todas las personas tienen derecho a autoinculparse. ¿Ya? Y tienen que renunciar a este derecho. Y para renunciar a este derecho deben realizarlo formalmente. ¿Ya? A través de una declaración escrita de estar ante su abogado defensor o voluntaria, sin abogado defensor, si es que renuncien a ese derecho, ¿no es cierto? Y posteriormente queda prescrito, la firman todos los comparecientes y esa se anexa a la carpeta investigativa. Las conversaciones, digamos, extra, que no cumplen con esas formalidades, previa lectura de derechos, ¿no es cierto? Y previa información concreta, no tienen validez. Perfecto. Cara, volviendo a la cronología de los hechos, usted nos contaba ya, llega a eso de la una y media de la mañana, usted la llama, él empieza a conversar con usted y empieza a convulsionar. ¿Qué pasó después de eso? Si no pudiera relatar la cronología de los hechos. No, quedamos, llegó, se desmayó, convulsó a convulsionar, llegó funcionario de emergencia del SATU, estuvieron con él, lo compensaron, ya lo compensaron, posteriormente, ¿no es cierto?, ellos se retiraron, está aproximadamente alrededor de, pasadas las dos de la mañana, y vuelvo a entrevistarme con él y él no estaba en condiciones de tener una nueva entrevista. Ya por esta conmoción que él tenía, y le vuelvo a repetir, era una situación, una conmoción, tanto física, conmocional, que impediría que cualquier persona está en la declaración, tanto como imputado, víctima o testigo. Ya, pero, a ver, perdón, Carla, que me quedan dudas, porque entiendo lo que ocurrió con él en términos de salud. Tú, como cualquier persona, esa es la prioridad, sin duda. Pero usted nos está diciendo, insisto, para que se entienda súper bien, porque no manejamos, por supuesto, personas que no somos abogados, menos en el Poder Judicial, o en la Fiscalía, o en la Defensoría. ¿Qué significa esto de que una persona llegue a la comisaría, diga, saben que yo participé de esto, o yo soy el responsable, yo lo hice, pero usted nos está diciendo que después no hubo la parte más importante de todas. La declaración, escrita, firmada, no sé, o con el timbre, no tengo idea. O sea, al final del día, esta persona, que se llama Jeremy Rodríguez, de 24 años, no está confeso legalmente de nada, ¿o no? ¿O me equivoco? No está confeso. No está confeso. Y no ha renunciado a su derecho de autoinculparse, digamos. De autoinculparse. Claro. Es que es un tema súper importante. ¿Y en qué punto queda? Sí, porque a uno como ciudadano común y corriente le queda la duda en qué queda, entonces. A ver, en este momento, mi representado, don Jeremy, se encuentra en calidad de detenido, ¿cierto? Va a pasar a audiencia de control de la detención el día de hoy, se les van a formalizar los hechos en su contra con los antecedentes que el Ministerio Público, a través de la Corte de Investigaciones, ha recopilado. Se va a hacer la discusión de las medidas cautelares, y se va a fijar un plazo de investigación. Durante este plazo de investigación, mi representado, si toma la decisión, puede prestar declaración sin ningún problema. ¿Usted no le recomendó, no fue parte de la defensa, comillas, esto de que no declarara, sino más bien el tema de la salud, no? Yo le dije, en estas condiciones él no puede declarar. Ya, o sea, la razón de no haber declarado, dice usted, dice usted, que además nos aclaró, nos puso ahí el hincapié en que tiene irreprochable conducta anterior, como su ahogada, dice usted, esto fue por temas de salud que no declaró y no es una estrategia de la defensa. Entonces, para dejarlo súper claro. A ver, le vuelvo a repetir, anoche sucedió de la forma que yo le explico. Posteriormente, él está en todo el derecho de prestar declaración, si así lo estima. No es una estrategia de defensa no declarar y guardar silencio, no es una estrategia. Las estrategias de la defensa siempre van por otros lados. Ya, es un derecho que él tiene, pero como vuelvo a repetir, anoche no estaba en condiciones de hacerlo. Carla, lo otro también que te quería preguntar, ¿qué hacía él en San Antonio? ¿Qué hacía él en la quinta región? ¿Por qué la agresión había ocurrido hace más de tres días? ¿La policía estaba muy cerca de detenerlo? ¿Por qué era vecino de Melipilla? Desconozco en este momento lo que usted me está consultando para no incurrir en errores técnicos. No se lo podría responder. Pero estaba en San Antonio, eso sí se sabe, ¿no? No alcanzó a salir de la quinta región. No, no, él se trasladó a San Antonio porque él estaba en Melipilla, cuando se trasladó el día de ayer. Ah, ya, alcanzó a venirse entonces para acá y luego vuelve a la quinta región. No le comprendo la pregunta, disculpe. Él alcanzó a... la agresión ocurrió en San Antonio y él después se fue a Melipilla... Sí. ...y después volvió a San Antonio. ¿A la PDI? A la PDI. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué en San Antonio tenía que hacer eso? ¿Qué cosa? ¿Ir a la PDI? No sé si es entregarse a esta altura porque no hubo declaración firmada, pero ir a comunicar su participación. ¿Por qué en San Antonio? Porque de antes no tenía la investigación y desde la brigada de homicidios de San Antonio se comunicaran con él. Ya, perfecto. Ya, ¿y él cómo es, Carla? Porque entendemos que tiene 24 años, si llegó tan nervioso que se descompensó, su personalidad a lo mejor es un poco más... Está débil en este sentido, no tiene antecedentes. ¿De qué tipo de persona estamos hablando? Es, mire, yo tengo que ser muy, muy profesional en este sentido y yo no puedo entregarle antecedentes psicológicos, emocionales que no poseo, no los tengo. Son claramente decir, claro, que es una persona de 24 años, con familia, trabajador y con irrepressible conducta anterior y eso, porque más que eso no les puedo decir en ese momento. Con familia, perdón, Nati, ¿con familia usted se refiere a que tiene hijos, hijas? ¿Padre? Por supuesto. Nati. Oiga, quisiera preguntarle por unos antecedentes policiales, usted dice que tiene irrepressible conducta anterior, pero me están llegando antecedentes que quizás es bueno saber si son reales o no. Dice que no tenía licencia de conducir porque ya se la había suspendido, el detenido de la PDI tiene antecedentes policiales. El carabinero registra detenciones en 2021 en Melitilla por un hecho que no constituye delito, lesiones leves en Pudahuel en el 2020, en julio de 2020 también por infligir medidas sanitarias, en 2019 por posesión de munición y en 2019 también por hurto agravado. ¿Es eso real, Carla? Me está llegando esa información, me gustaría aclarar si esos dos antecedentes policiales son efectivos. Esa información no está en su extracto de filiación antecedentes. ¿Cómo perdón? Esa información no está en el extracto de filiación antecedentes. Por lo tanto, como no está en su extracto de filiación antecedentes, yo no tengo en este momento conocimiento de los antecedentes que usted me entrega. Perfecto. Para explicar, la irrepressible conducta anterior hace referencia a no tener condenas en su contra. Claro, estamos hablando de antecedentes policiales que es otro carril, digamos. Es otra cosa, es otra cosa. Sí, eso queda claro. Ahora, ¿qué procede ahora que ya usted nos ha relatado lo que ocurrió luego de que esta persona se descompensara, que conversara con usted? ¿Qué va a ser lo importante el día de hoy? Recordemos que hoy día, además, es la despedida, el funeral en Melipilla. Es un día súper emotivo, súper importante para la familia y para la institución. Y por otro lado está este supuesto autor del delito. El delito. ¿Qué va a marcar hoy día la investigación en la arista de este joven de 24 años? Es que el día de hoy va a ser el control de la detención, como dije, formalización, discusión de cautelares y fijación de plazo. Es el procedimiento que se sigue en este tipo de causas y es el experto de las audiencias. O sea, viene todo el trámite todavía para seguir con esta eventual formalización. Interesante lo que nos ha explicado, sobre todo esto que no queda firmado, porque nos ayuda a entender también cómo procede la justicia en ese punto. Ya, Carla, ya que usted nos comentó el tema de salud y que por ese mismo tema no hay declaración, o usted recomendó que no se podía declarar en ese estado, ¿cuál es el estado actual de su defendido? En este momento, el día de hoy, en la mañana, yo no lo he visto. No le podría decir, porque estoy preparando la defensa y en unos momentos más me traslado hasta tribunales para poder conversar nuevamente con él. Y usted, que asumió su defensa, ¿está en contacto con quién? Si esta persona está con problemas de salud, está en contacto con algún familiar, algún cercano, para justamente sacar adelante el proceso de defensa que usted tiene que hacer. En este momento, como le vuelvo a repetir, nosotros estamos preparando los antecedentes para su correcta defensa. Estamos preparando todo lo que requerimos, ¿no es cierto?, para enfrentar una audiencia de las condiciones y de la envergadura que ustedes ya saben. Y en eso nos encontramos en este momento. Carla, ¿él sería el único autor material de este hecho? ¿Hay antecedentes de que pueden haber más personas involucradas? Ese tipo de información no la manejo ni puedo entregarla. Ahí tienen que consultársela a la policía de investigaciones o al fiscal a cargo de la causa. Oiga, Carla, y para entender nuevamente, haciendo un poco de pedagogía, ¿qué es lo que ocurre justamente en la etapa que viene frente a un juez? ¿Cuál es la comilla, al margen de defender, qué es lo que se tiene que decir para que exista el debido proceso? Porque justamente eso es lo que ustedes tienen que velar, ¿no? Que esta persona, Jeremy Rodríguez, sea juzgado en un principio justamente bajo las reglas de la democracia y la justicia. ¿Qué significa eso? Para entenderlo bien. Primero, en la audiencia de control de la detención, se tiene que revisar, ¿no es cierto?, los antecedentes de la misma de la detención. Si fue legal o ilegal, si fue ajustado de derechos, si se cumplió o no con la normativa legal vigente. Eso es lo primero que se verifica en la audiencia de control de la detención. Que no se hayan vulnerado los derechos y garantías de la Constitución y tratados internacionales y, ¿no es cierto?, que todo se haya cumplido al final del debido proceso. Esa es la primera etapa. Carla, lo otro también que uno suele pensar cuando una persona se entrega es que puede ser un atenuante al momento de que tenga que enfrentar una condena, por ejemplo. Pero no sé si aplica en este caso porque es un carabinero y uno entiende que es la pena máxima efectiva la que tendrá que cumplir esta persona. A ver, las circunstancias atenuantes son, como dice su nombre, circunstancias que se aplican una vez determinada la pena que puede ayudar ya sea a rebajarla o a aumentarla. A ver, las circunstancias atenuantes agravantes, ya que es una cuestión que se discute en el fondo al momento de llegar a juicio. Sin perjuicio que uno las puede hacer valer previamente, ¿no es cierto?, cuando hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, la irrepressible conducta anterior o en su momento, en otros casos, la cooperación con la investigación y distintas atenuantes que están establecidas en nuestra normativa. Sí, solamente quiero hacer una precisión que me llegue una información también en off que puedo emitir ahora porque cuando usted dice irreprochable conducta anterior, también eso puede generar un poquito de confusión con las personas que nos están viendo en este minuto porque, pese a que es una persona que no tiene condenas, sí tiene detenciones policiales. El detenido de la PDI tiene antecedentes policiales. En Carabineros registra detenciones en 2021, en Melipilla, por ejemplo, por hecho que no constituye delito. Lesiones leves en Pudahuel en 2020. Y en julio del 2020, por infringir, esa era la información que me hablaba hace un rato. Y lo de la licencia que tú también habías mencionado. Son antecedentes policiales que van, según nos explicaba Carla, en paralelo a ya cometer un delito propiamente tal. Entonces cuando dice irreprochable conducta anterior, uno se puede confundir también un poco porque tiene detenciones. Lo que la irreprochable conducta anterior dice en relación con la falta de condena. Porque hay un registro de detenciones policiales que, por ejemplo, como dice, la detención por la inflacción del 18, que estuvo muy en boga en el tiempo de la pandemia, la gran mayoría de esas causas terminaron con sobreseguimiento definitivo por no ser constitutivo de delito. Pero quedó el registro policial. Perfecto, queda clarísimo Carla. Ahora, volviendo a lo que ocurrió anoche, que yo creo que es la información que manejamos, y la verdad no tenemos mucho antecedente hasta que hable la PDI en 55 minutos más. Luego de esta descompensación, usted nos dice ya que ocurre todo lo que nos ha relatado. Pero hoy día, por ejemplo, si esa persona vuelva a descompensarse, ¿cómo sigue esto? ¿Qué pasa con su estado de salud? A ver, ahora si se descompensa ahora durante la mañana, ¿a dónde hace referencia usted? Claro, porque viene todo un proceso que es después de esta confesión, ¿no? Etapas. No lo entendí, después de esta etapa que es el... Lo que ocurrió anoche. Anoche usted dice que él se entrega, o más bien va a la PDI y confiesa y finalmente esto no llega a buen puerto o no como se quisiera porque él se descompensa. Hoy día va a ocurrir una serie de cosas en relación a esa confesión más allá de que se haya descompensado. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se vuelve a descompensar? ¿Cómo sigue este proceso? Pensando sobre todo en la familia que hoy día tiene que despedirlo. Me imagino que también hay una sed de justicia y quieren saber cómo va a continuar esto o qué pasa con la salud de esta persona que está imposibilitando a que esto continúe. Pero el tema de la salud de nuestro representado no dice relación con la investigación que lleva el Ministerio Público. Claro, pero puntualmente la descompensación es por un momento particular o él tiene algún antecedente de salud que impidió que esto continúe. Fue un momento particular, fue un momento particular, una situación particular. Ya, no existe un tema anterior que provoque esta situación, para que quede súper claro. Hasta el momento, en la información que yo manejo, no. Bien, ahora, control de detención, audiencia de formalización, ¿nos puede dar la agenda, día, hora? El día de hoy. Todo es hoy día. El horario lo determina el Tribunal de Garantía. Yo también estoy al pendiente de lo que me señalan desde el Tribunal de Garantía. Son dos procesos distintos, los dos serían el mismo día, la misma audiencia, entonces. Entiendo que sí, a menos que el Ministerio Público decida pedir ampliación de la detención, pero eso es una cuestión que yo no lo voy a saber hasta el momento de la audiencia. Bien, una cosa para aclararla, porque el control de detención, como decía usted hace un rato, tiene que ver con que si esto se ajustó a derecho, justamente cuando se le detiene, él fue a la PDI, en fin. Pero, usted que dijo también en un principio, que conversó con la Fiscalía, en la formalización, ¿sabe usted, nos puede decir, nos puede adelantar qué es lo que pretende decir la Fiscalía en esa audiencia? No puede, no puede. ¿Pero no tiene ningún antecedente? ¿Qué le dijo el fiscal o la Fiscalía a usted? No puedo adelantar información que no ha sucedido, porque no ha sucedido la formalización, por lo tanto, no puedo adelantarme a los hechos. Solo puedo hablarles en relación a mi participación y a lo que yo sé. Carla, y en ese sentido, sabemos que usted tiene que reguardar mucha información, justamente por la defensa, pero, más allá de eso, ¿qué perfil nos puede hacer de este joven de 24 años? Nos decía que tiene familia, que aparentemente tiene hijos, ¿qué más sabemos de él o qué puede compartir con nosotros? ¿Participaba, por ejemplo, en carreras clandestinas con frecuencia? ¿Qué sabemos o qué puede compartir con nosotros respecto a este hombre? La información que puedo compartir es la que les entregué en relación a su perfil. Yo soy abogada, no puedo dar mayor información respecto al perfil de una persona porque no tengo la expertise para hacerlo. Y en relación a los antecedentes que ustedes están pidiendo, participaciones anteriores, ese es un tema de investigación que el Ministerio Público maneja. ¿Pero no le compartió, por ejemplo, si él habitualmente participaba de este tipo de carreras en esta conversación que mantuvo con usted? Pues, no. Toda la información en relación a eso que puedan tenerla en este momento, tienen que consultarse la dirección de la Policía de Investigaciones o al Ministerio Público. Bien, Carla Pérez, muchísimas gracias por su tiempo. Ella es de la Defensoría de San Antonio, estuvo con esta persona que dice ser el presunto homicida del carabinero que fue agredido principalmente en San Antonio. Y bien importante, Carla, lo que nos dice Carla Nati, porque hay varios antecedentes que no conocíamos. Por ejemplo, que esta persona alcanza a llegar a la región metropolitana. Gracias, Carla. Tomamos contacto contigo también a medida que sea posible tener más antecedentes. Vamos a conocer más detalles en 50. Vamos a ver por parte de la...